bienvenidos amigos bienvenido a un nuevo vídeo del canal pasión multitudes danilo como lo digo siempre no olviden poder suscribirse y siempre estoy leyendo sus comentarios bueno entonces estamos en la jornada número 10 me parece ya estamos en la segunda rueda venimos de caer en cuatro derrotas consecutivas la selección chilena por la clasificatoria unos malos antecedentes estamos muy triste yo siendo bastante sincero no tenía ganas de ver a la selección chilena no tenía ganas de seguir pasando rabia pero sigo siendo chileno a pesar de que vamos último hay que seguir apoyándolo en las buenas y ahora también en las malas así como universidad de chile estuvo peleando como por cuatro años casi seguido el no descender ahora mismo estoy apoyando a chile en este caso no se desciende pero si el no ir al mundial vamos a estar con ellos tal vez no clasificando por tercera vez consecutiva no sé todavía falta bastante todavía pero hay que apoyar a los equipos en las buenas y en las malas en las crisis en las frustraciones en todo y eso hay que seguir apoyándolo no más en las buenas y en las malas estamos viviendo momentos difíciles en la semana estuve hablando con una persona y esa persona me decía que debería volver vidal medel pero en mi opinión ellos ya son bastante viejitos ellos ya son bastante viejitos y no podemos seguir dependiendo de ellos para poder triunfar ellos ahora si es que llegan a jugar juegan medio tiempo seleccionan más fácil ya hay que buscar por donde no haya incluso hay que buscar recambio hay que seguir buscando el rueda tiene un enorme trabajo que hacer con trabajo que no le ha resultado hasta ahora y que le resultó con perú con una con el debido respeto que se merecen con una selección baja que la llevó a uno y casi dos mundiales después de que por 36 no fueron será que los jugadores peruanos son mejores que los nuestros será que simplemente carecan se acomodó más en perú que aquí en chile no lo sé tal vez el juego es distinto que el trato es distinto que se yo así como san paoli le fue bien con chile y no le fue en argentina no sé a careca creo que no lo quieren echar todavía y si hay que darle tiempo tal vez sí es que uno lo tiene fue por como le fue con perú pero con chile no le está funcionando y bueno a esperar no más somos los colistas lamentablemente y esperemos que eso pueda llegar a cambiar vamos chile chichichis le de les viva chile minuto 33 34 gol de colombia era esperable chile no tiene equipo chile no tiene buenos jugadores chile es la peor selección de sudamérica ahora confirmadísimo que triste tener que estar diciéndolo después de que hace nueve diez años éramos los bicampeones de américa pero todos esos jugadores ya no están ya no está siempre planté ya no está cd y además ya no está esa garra esa garra que y esa hambre que esos jugadores tenía que se fueron construyendo con muchos años era más que esperable que estuviera bueno más unos minutos 35 todavía puede pasar mucho tiempo para mí por ahora lo que va el partido bray el cartel el único que está haciendo algo el resto de jugadores no salva nadie ahora que volvió a purgar ser chileno en estos tiempos es sinónimo de sufrimiento en el fútbol es sinónimo de fracasos es sinónimo de frustraciones por ahí vi que ya gareca no lo van a sacar y no sé si hay que darle un poco más de tiempo pero el tiempo se está empezando a votar por ahora con todas las facilidades del mundo habiendo seis cubos y medio no estamos yendo al mundial volvimos hace 20 años hace 20 años a hacer los peores de sudamérica una tristeza hay muy poco hincha en el estadio y eso qué error más grande por favor por favor qué error más grande infantil de la defensa después nos preguntamos por qué vamos último qué error más infantil de la defensa dios mío cómo regalan esa pelota para que nos metan la segunda pepa dios mío qué error más infantil por favor cómo se ponen a juguetear dentro del área está luís día que jugador del liverpool jugador de uno de los equipos más importantes del mundo por favor por favor y el tercero no será mucho 3-0 hermano 5 victorias seguidas 5 derrotas seguidas y entre esas 5 derrotas seguidas eso es claramente un argumento más para decir que estamos pésimos pésimos no mal pésimos ya no sé qué más decir ojalá que chile le llegara a pasar lo mismo que la u la u estuvo como cuatro años seguido peleando no descender y ahora está peleando ganar el campeonato pero la u es la u y chile es chile chile generalmente está entre los quinto sexto séptimo a modo general ahora octavo noveno décimo y aún así clasificamos mundial está dándonos toda la regalía estamos por debajo lo que somos en promedio el cuarto merecido somos un asco somos una basura deberíamos retirarnos del campeonato porque lo único que vamos a hacer es dar pena estamos siendo como bolivia perú venezuela como muchas veces lo fueron no somos chile porque chile generalmente queda sexto séptimo a veces quinto somos peor que chile en promedio chile no es argentina ni no es argentina ni uruguay ni brasil o sea no es de los mejores de sudamérica pero es chile y chile generalmente entre sexto séptimo o quinto ahora estamos por muy debajo sobre eso es más somos los peores estaba injustamente mal alumnado el cuarto gol tengo que decirlo porque estaba habilitadísimo y ahora lo dieron y a llorar de la iglesia que tristeza más grande ¿cuándo acabará esta hecatombe? ¿cuándo acabará esta derrumbe? no sé si me van a empezar a volver a salir canas de nuevo viendo a la selección chilena fantástico que ha venido muy pocos hinchas a verlo ay dios mío parece que los chilenos ya nos estamos olvidando del fútbol ya como que no nos interesaba pero es parte del hombre el fútbol y acaba el partido 4-0 qué vergüenza más grande brother 5 derrotas consecutivas 5 derrotas consecutivas de 18 partidos banqueando 8 partidos perrin 8 partidos y seguimos último con 5 derrotas al hilo consecutiva qué chances van a haber de clasificar así qué chances van a haber de clasificar así quedan 8 partidos 24 puntos denme una respuesta por favor denme una respuesta porque Chile está tan pésimo está tan malo denme una respuesta se cansó mucho con la Copa América se cansaron los jugadores ya no hay jugadores los veo jugando no le pegan ni el quinto bote cuando están en la defensa no rechazan cuando están en la defensa están pajareando quieren seguir dependiendo de Vidal de Medel de Alexis siendo que ellos ya están con una muleta no le pegan ni el quinto bote también porque obvio porque están viejos hay que seguir viendo los videos de hace 10 años los cuales éramos los mejores de América pero eso ya fue ya ya pasó vamos a tener que esperar 100 años para volver a ganar algo de nuevo estamos menos que Chile nosotros criticábamos la generación de del Kike Acuña de Jorge Vargas de Reynaldo Navia que ellos no clasificaban a los mundiales de Juvenal Olmo el DT que no clasificaban a los mundiales pero por lo menos estaban ahí ahí de clasificar al mundial y es más estaban ahí de clasificar al mundial cuando iban 4 cupos y medio porque ahora hay 6 cupos y medio se aumentaron 2 y ni aún así estamos clasificando ni aún así somos los peores criticábamos esa generación del Reynaldo Navia y del Kike Acuña de los que estoy hablando de los mejores de esa generación criticábamos esa generación ¿sí? y esa era mejor que la de ahora mejor bueno es que ya ni siquiera tengo que hablar de Carlos Palacio porque Carlos Palacio tiró la toalla la generación de Brian Cortés que es uno de los mejores la generación de Morales que también es uno de los mejores de Maripán de Diego Valdés esa es la generación con el debido respeto que ellos se merecen en una generación pobrísima Dios mío voy a tomar un poco de agüita porque de tanto rabiar también me canso celebre en Colombia lo tienen bien merecido bien merecido lo tienen en el fútbol somos los peores literalmente qué tristeza más grande decirlo Sudamérica es brutal hasta los tres peores de Sudamérica ahora están jugando mejor que Chile y están jugando mejor que lo habitual en Sudamérica se puede esperar que cualquier cosa se puede esperar aún que Bolivia le gane a Brasil aún que Bolivia le gane a Argentina se puede esperar cualquier cosa es sin duda alguna de las clasificatorias más difíciles del mundo ahora ya no es llegar y pararse contra Bolivia Perú y Venezuela que se le va a ganar sí o sí a lo que antes eran los tres peores de Sudamérica no ahora el jugar con uno de esos tres ellos te pueden jugar de par a par sí que sí ahora nosotros somos los peores de Sudamérica somos los peores de Sudamérica y que cambie esto está un poco difícil veo que algunos están desistiendo como el Carlos Palacios y como otros dos más me parece parece que hay problemas de Nenel Camarín también vamos a tener que esperar cinco años más para que aparezca Zinedine Zidane para que también se desanime y no juegue más en la selección para que se sigan perdiendo la figura y para que los otros países en el fútbol estén mejores qué vergüenza por Dios por Dios 4-0 4-0 qué vergüenza por Dios por Dios en serio que no dan ni ganas de ver a la selección chilena ahora y por algo ahora vas menos al estadio quiero que me den una explicación de por qué Chile es tan tan malo lo voy a repetir a simple vista parece que hay problemas dentro del Camarín parece que no se adaptan a Gareca parece que Gareca no era para la selección chilena era solamente para Perú no hay jugadores buenos no saben despejarla no saben defender bien están jugando pésimo pésimo juego lo voy a decir con toda honestidad si no fuera youtuber los dejaría de ver por ahí hay otro sexto sentido mío que dice que tengo que ser más positivo pero aún así yo estoy en las malas con ellos ahora igual lo estoy viendo que hay que ser más motivante aparte de positivo no sé más optimista eso es lo que uno pide cuando uno se equivoca en algo también porque todo nadie es perfecto todos nos equivocamos pero esto ya es mucho es mucho perder lo voy a repetir de nuevo perder con Bolivia para mí fue terrible perder con con Bolivia para mí de verdad fue terrible y jugando acá me decía perder con Brasil es esperable perder 4-0 con Colombia 4-0 el problema parece que no eran los DT eran definitivamente los jugadores que son malos llegar a algún DT que nos salve un poco porque los jugadores definitivamente son malos los que hay son malos yo no soy el mejor jugando fútbol por algo no estoy la selección chilena soy un reaccionador y un hincha pero no sé trataría de ponerle más empeño que sea no sé bueno no olviden poder suscribirse siempre estoy leyendo sus comentarios y estamos hablando Dios mío